Este elefante ha estado encadenado durante años. Sus dueños lo golpean y lastiman si no hace caso. Incluso le rodean el cuello con cadenas para que entienda que los humanos tienen el control y lo jalan si éste se mueve mucho. Pero no fue hasta que un turista vio la situación que decidió rescatarlo. Compró al elefante a la familia que lo tenía preso y lo llevó hasta una reserva, en donde no lo iban a maltratar más. El elefante parecía tan contento de estar allí que soltó unas lágrimas de felicidad de que ya no lo iban a golpear ni encadenar nunca más. Si te parece adorable, suscríbete.